¡Hola Mar! Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamoradas Que así La noche dura Un poco más Mi amor De retirarte en el suelo Tení arena en la cara Esa es tan importante Además es un cantador Mi amor El pan Mi amor El pan Un canto nuevo De pájaros Alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos De repente Sonriéndole a la gente Que nos ven pasar Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño Un sueño difícil De creer Poco a poco El arraso Boca a boca Del espacio Aliento y suspiros Tibios Anochecer Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño Un sueño Difícil De creer Lo podía decir Contigo Conmigo 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 ¿Vaya a estar? Sí Te amo Siempre Te amo Venga Te amo Un besito Otro El último Un sueño Un sueño